A través de las pantallas de Canal 2 y Canal 25 en alta definición, les damos la bienvenida en este jueves 4 de junio del año 2015. Nos vamos de inmediato a las noticias. Ya lo habíamos adelantado los titulares, la mañana de este jueves se realizaron los alegatos finales en el juicio oral por el homicidio de Jorge Santistoro, el conocido Rambito, asesinado en Yoyeo en noviembre del año 2013. El tribunal determinó que las sentencias se darán a conocer antes del mediodía del viernes. El periodista Juan Olivares, que ha seguido este caso durante los últimos 18 meses, la siguiente crónica nos cuenta detalles de lo que ocurrió durante el juicio y de lo que podría pasar en las próximas horas. Yo quiero justicia por mi hijo, quiero una mayor justicia para él. Si él no se mató solo, me lo mataron a mi hijo, estamos sumamente choqueados, estamos muy mal, nosotros esperamos alta justicia. Justicia no, si él juega, que lo reconozca, sigue negando, sigue negando, lo tiene antes de perder. Uno que pide justicia nomás y mañana se va a hacer. Así reaccionaron Carmen Toro y Jorge Santis, los padres del Rambito, la mañana de este jueves, cuando tras los alegatos finales se dio por terminado el juicio oral por el crimen ocurrido a mediados de noviembre del año 2013, cuando el cuerpo del repartidor apareció masacrado en un predio de acceso al fondo de Yoyeo. El dolor de la familia comenzó hace 18 meses, cuando el viernes 15 de noviembre, el cadáver de Jorge II Santis Toro fue encontrado por unas personas en el sector de El Pilón, a un costado de la circunvalación Aromos. Las heridas que presentaba el cuerpo al momento de su hallazgo daban cuenta ya en ese instante de la evidente participación de terceros. Se encontró en horas de la mañana, alrededor de las 12 horas, por transeúnte el cuerpo de un hombre joven que está de cúbito abdominal, al parecer, bueno, fallecido evidentemente, pero al parecer con intervención de terceras personas por las condiciones que se encuentran. Desde entonces el fiscal Álvaro Pérez Verde Ramo lideró la investigación que buscó la pista de él o los responsables de este brutal homicidio. Y a las pocas horas de iniciada las pesquisas, los detectives comenzaron a barajar el nombre de un sospechoso, Luis Piña Sánchez, un sujeto más conocido como El Chunaca, a quien testigos situaban junto a la víctima y también merodeando el sector de la escena del crimen. De hecho, durante el juicio oral quedó demostrado que Luis Piña fue interrogado el mismo día que el cuerpo de Jorge Sánchez fue encontrado. El imputado Luis Piña no solamente, digamos, no ha reconocido participación en estos hechos, sino declaró también ante la policía en su oportunidad, el mismo día, 15 de noviembre del año 2013, no haber estado en el lugar, no haber pasado por el lugar y no haberse encontrado en ningún momento con la víctima. Claro que no solo el trabajo investigativo de la Brigada de Homicidios de la PDI y el testimonio de testigos vinculan a Luis Piña Sánchez con el homicidio que se le imputa, ya que el acusado no pudo aclarar durante el juicio oral por qué la policía encontró en una de sus chaquetas manchas de sangre de la víctima. Esta prueba bioquímica puesta en el contexto de la investigación resulta ser una potente demostración incriminatoria que los jueces tendrán que dirimir. Se procedió a levantar desde una chaqueta que vestía el imputado una mancha de color pardo rojizo que posteriormente y conforme a las pruebas realizadas en el laboratorio de criminalística de la policía e investigaciones se pudo determinar que era un rastro de sangre perteneciente a la víctima. Claro que por el lado de la defensa de Luis Piña se intentó descartar a la evidencia de sangre de la víctima en la chaqueta del acusado argumentando resquicios sobre la forma en que los investigadores habrían obtenido la prueba. Este argumento terminó por causar angustia entre los familiares de Jorge Santis que ahora temen que el tribunal se incline en favor del imputado. Con angustia manifestaron este temor a la salida de los alegatos finales. Es mucha impotencia ver que Juan puede salir porque tenemos solamente una prueba que lo contradice de él. Y ahora yo lo único que pido es que entonces que diga por qué tiene sangre de mi cuñado en su chaqueta. Ahora la definición está en manos de los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de San Antonio cuya decisión se conocerá a partir de las 10 de la mañana con 15 minutos de este viernes 5 de junio. A esa hora los magistrados informarán su decisión sobre la culpabilidad o inocencia de Luis Piña Sánchez en los cargos que enfrenta por el homicidio de Jorge II Santis Toro de 37 años al momento de su muerte. De ser encontrado culpable el chunaca arriesga una pena que se inicia en los 5 años y que podría extenderse a un máximo de 10 años de presidio. La mañana de este viernes tendremos la respuesta.